Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Nuestro rol no es polemizar cómo funciona la Corte o qué espera uno del Poder Judicial. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Nuevo día y horario para La Rosca. Este viernes a las 22. Vuelve el programa que se mete en el detrás de escena de la política para que entiendas todo lo que pasó en la semana. Este viernes en vivo, Javier Milei. Nuevo día y horario para La Rosca. Con Eduardo Vandercoy y Daniel Fernández Canedo. Desde este viernes a las 22 por TN.